estoy por instagram como les va espero que estén super bien y nada, quería hablar un poco espero que se me esté escuchando bien quería hablar un poco sobre cosas que están sucediendo en la actualidad a personas incluyéndome ay, se me fue y ahora regreso y hay muchas personas que no entienden la verdad que es lo que les pasa, algunos creen que se están volviendo locos otros tienen amistades o familiares que están pasando por una especie de crisis existencial por así decirlo y no saben como apoyarlo entonces este este live o este este ratito conversando con ustedes lo voy a dirigir hacia esa parte y ahora si este la señal que estaba malita bueno les estaba comentando de que hay situaciones que están pasando a nivel emocional y mental con con muchísimas personas es algo que está pasando a nivel colectivo recuerden que estamos atravesando por un momento histórico a nivel de evolución hablando por la parte espiritual que la tierra y los seres que habitamos en ella estamos transformándonos de carbón a cristal y eso significa que vamos a tener mayor capacidad de recuerdo porque este somos seres de luz encarnados aquí en la tierra y los nativos humanos o sea los que si son de aquí de aquí de aquí originarios propiamente dicho no están activos en este tipo de 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 plataformas buscando y escuchando este tipo de información entonces todos los que están recibiendo esta información son seres de luz que están encarnados aquí en la tierra créanlo o no lo crean llámenme locas si quieren llamarme ya realmente no importa porque yo sé quién soy y este por el por donde estoy transitando sé que muchos también lo están haciendo los sueños últimamente van a comenzar a estar más más vivo es como hay muchas personas que no saben diferenciar todavía si están soñando si están conectándose con algo o simplemente están recordando alguna experiencia una de las formas en que yo he trabajado lo que son los recuerdos de los sueños porque mucha gente dice no es que yo nunca sueño todos los días que tú duermes tú sueñas tú sales un momento siempre sales de tu cuerpo físico es como así como la película Matrix tal cual o sea cuando agarran el teléfono se despiertan y van a la realidad bueno nosotros cuando nos dormimos estamos agarrando el teléfono y estamos yendo a nuestra realidad bien entonces pero muchas personas no tienen la capacidad de recordar sus sueños sus viajes astrales llámenlo también bien así sus conexiones o simplemente no recuerdan esos mensajes que le están mandando su ser más elevado o algún otro guía espiritual maestro ángeles arcángeles como quieran llamarlo y simplemente queda en el subconsciente pero conscientemente no estamos pendientes de esto o no sabemos que fue lo que pasó pueden pedir todas las noches antes de dormir si mi hijo abre la puerta del cuarto se va a interrumpir un momentico pero vamos a seguir pues acaba de llegar a la calle lo estoy escuchando este si perdón cuando antes de dormir ustedes pueden alinearse con su yo superior con su ser más elevado con sus maestros con sus guías con Dios con la Virgen con el ángel de la guarda con San Miguel Arcángel con Gabriel con el que ustedes quieran llámenlo como como quieran bien todos somos del mismo equipo todos estamos trabajando para lo mismo entonces ustedes pueden pedir que le coloquen un escudo protector puede ser con el rayo dorado azul verde morado con el que ustedes se sientan identificados en el momento porque no todos vibramos y no es porque yo sea más que tú o tú seas más que yo vibramos en la misma frecuencia y no todos estamos reflejando el mismo fractal de luz entonces dependiendo de del color que yo sintonice en ese momento es porque estoy reflejando ese fractal de luz ese rayo bien no es porque hay porque el día lunes lunes es el día de San bueno vamos a decir el domingo porque me lo sé ajá es el día de San Miguel vamos a trabajar hay un escudo con el rayo azul no 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 puede ser domingo y si a ti te nació ponerte un escudo de rosa estás con el rayo rosa así entonces ustedes piden antes de dormir que le coloque un escudo protector con el rayo el que salga el que tú quieras y pide que tu cuerpo y tu mente descansen y que tu alma sea llevada a un templo puede ser resanación puede ser sabiduría puede pedir que te lleven a no sé a la biblioteca a estudiar a lo que tú quieras pero tú tienes que pedirlo algunos les sonará fantasioso y algo pero hagan la prueba aunque sea por una semana completica hagan la prueba y ustedes comenzarán van a dar cuenta que van a descansar más este van a descansar más se van a dormir más rápido no van a estar con la pensadera porque a veces uno se acuesta y bueno de ahí para que uno se duerma es el problema o sea el problema no es acostarte el problema es dormirte después que tú pides que te lleven a ese templo de sanación de sabiduría de lo que sea pide por favor que lo que vayas a ver en ese viaje lo que vayas a ver en esa enseñanza o como te salga piden que te lo traigan a tu mente consciente ¿para qué es esto? para que puedas recordar la información que estás recopilando cuando haces tus viajes astrales cuando sales cuando vas realmente a tu realidad de ser de luz ¿bien? entonces yo nada hago con que la información se me quede por la mente supraconsciente y aquí mi humana no recuerde nada de los mensajes que le dieron de lo que aprendí de repente me mostraron en sueño algo que yo tengo que sanar en esta vida para que yo pueda seguir evolucionando pueda seguir creciendo entonces ¿cómo hago si no lo recuerdo? entonces todas las noches todas las noches pedimos eso que nos pongan un escudo protector que nos lleven a un templo de sanación de sabiduría lo que sea y sobre todo pedir recordar que la información nos llegue y nos quede en la mente consciente que si es necesario alineen todas nuestras mentes nosotros no nada más tenemos tres mentes nosotros tenemos muchísimas mentes más nosotros tenemos un cuerpo mental eso es algo que que más adelante les estaré hablando pero nosotros nos componemos con varios cuerpos energéticos no nada más este físico bien y dependiendo del cuerpo energético vamos a trabajar la parte emocional la voluntad divina el amor divino la mente divina la parte etérica este entonces la parte mental y este nuestras mentes por así decirlo son como esferas y entre esfera y esfera debe haber un puente una conexión y muchas veces nos nos las cortamos por equis o por ye por decisión propia porque no queremos recordar porque decidimos no recordar cuando vinimos aquí a la tierra que normalmente es así este pero entonces comenzamos a pedir que nos restauren esa conexión entre esfera y esfera para que pueda fluir libremente la información hacia nosotros hola mi hijo ¿cómo estás? besito este entonces que paso es importante y lo vuelvo a repetir porque nosotros los humanos somos de repeticiones nosotros aprendemos por repeticiones entonces pedimos escudo pedimos alineación con nuestro ser más elevado con nuestro yo superior maestro ángel como quiera luego pedimos que nos coloquen un escudo protector con el rayo que nos salga que yo les voy a decir piden protección con el escudo de rayo dorado y usted no ve el dorado si no ve el verde entonces ya va a haber como un corte no 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 al que a usted le salga después piden que su cuerpo y su mente descansen que su alma sea llevada a un templo de sanación de de la biblioteca de sabiduría del que ustedes quieran pueden decirles que los lleve a su propio templo nada más y importante pedir que alineen sus esferas mentales que reconecten este la conexión la redundancia entre las esferas mentales y que toda la información que vayan a recibir se guarde en la mente consciente para recordar yo les aconsejo que coloquen un un diario un cuaderno una hoja o lo tengan lo más cerca posible el celular o una grabadora porque dicen que no que las las emanaciones de los celulares que no son buenas bueno para eso tienen las lámparas de sal del himalaya uy que nos ayudan bastante bueno la cosa es que tengan algo cerca a la mano ¿por qué? porque cuando nosotros despertamos nosotros vamos como cayendo o sea es como que vamos entrando en nuestro cuerpo físico o sea nosotros salimos y estamos y yo soy muy muy de gesta así que bueno ya ustedes saben entonces nosotros salimos nosotros vamos atravesando nuestros campos energéticos y nos vamos al cuerpo donde tengamos que hacer un trabajo por ejemplo ahí estamos en el astral estamos gozando un mundo estamos volando estamos yendo para acá estamos yendo para allá que no sé qué cosa ya es hora de despertar y comenzamos a traer información bien cuando nosotros comenzamos o sea cuando nosotros regresamos que nos estamos devolviendo nosotros vamos como que como que vamos poniendo un pie aquí en la tierra y otro lo tenemos allá y entonces tenemos esa información todavía y cuando apenas abren los ojos miren mi hermano escriban no importa que estén dormidos que no tengan los lentes puestos escriban lo que se les venga a la mente lo que así sean palabras no tiene que ser todo súper detallado no 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 palabras ponte nave fuego ave león cabra eso fue lo único que te acordaste bueno lo escribe coloca fecha tú vas a ver que a medida que vas haciendo el ejercicio vas fortaleciendo es como que vas vas reparando por así decir la línea por donde va a pasar la información es como que si nosotros tuviéramos una tubería y está toda sucia oxidada hay tubos pichados o sea que botan el agua entonces estamos reparando los tramos va a llegar a un momento que cuando reparemos toda la tubería el agua va a llegar de una sola vez bien eso es así mismo pasa con la información desde la fuente hasta nosotros hasta nuestra mente consciente entonces a medida que uno va haciendo el ejercicio uno va fortaleciendo uno va reparando la tubería uno va reparando todas esas fugas de energía y de información y va llegando y almacenándose mayor cantidad de conocimiento de recuerdo en nuestra mente consciente quienes son amigos cercanos míos ellos se mueren de la risa porque yo estoy dormida y cuando yo me despierto el chat que yo tenga abierto agarro normalmente lo que hago es que mando audio mando audio porque o sea yo ponerme los lentes yo media cegatona ahorita ponerme no 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 yo mejor mando audio y a medida que yo voy contando que yo voy diciendo lo que yo recuerdo del sueño que acabo de tener del sueño que acabo de tener van llegando mayor información va llegando mayor información y a veces este simplemente se van como como armando el rompecabezas ¿sabes? y y mis mis sueños son bastante lúcidos pero no eran así al principio o sea yo tengo años practicando lo que yo les estoy diciendo hay personas que lo harán así inmediatamente y también ahorita en estos momentos en que estamos pasando todo se va manifestando todo se va haciendo más rápido porque como que se nos está acabando el tiempo para terminar de prepararnos de estar consciente de que si somos unos seres de luz en el sueño que yo tuve en la madrugada este a mi se me se me presentó este un un ser hermoso pero o sea en vestimenta de hombre yo yo logro ver en mis sueños la energía muchas veces de las personas o del ser que me quiere hablar y que me está hablando a través de de otra forma como también a veces se me presentan como son pero normalmente los seres de luz nuestros hermanos nuestro ser elevado es tan sabio que para que no nos impactemos tanto o para que no se nos activen esos miedos que nos han metido de pequeño ellos simplemente toman una forma este que sea familiar para nosotros y así nosotros este no 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 nos asustemos cuando veamos y seamos capaces de recibir la información que nos están dando en el momento esta mañana porque eso fue en la madrugada cuando mi sueño fue que yo estaba yo lo copié pero es que a mí se me van despolviando por eso es importante anotarlo acá en el hábito de anotarlo la cosa es que yo venía como de una de una lucha de como yo me presenté como una guerrera no una guerrera con armadura sino como que alguien que estaba luchando contra algo pero yo estaba como como cansada sabes como que me estaba comenzando a sentir sola y bueno y es normal o sea estoy pasando por un proceso todo el mundo pasa por proceso y eso también habla mucho en nuestros sueños y entonces yo estaba como que me sentía sola como que ya me sentía que ya mejor para que para que seguí en esta lucha algo así y esta persona se me apareció y se me puso de frente y me dijo que que me pasaba que yo no era así que esa no era yo que recordara que yo no soy una hormiga cuando él comienza a decirme repite conmigo yo no soy una hormiga este yo vi que era un hermano urma hermoso yo amo yo amo a los felinos toda mi vida a los amados y ahorita tengo una conexión bien especial con con ellos ya desde hace un tiempo pero este se ha intensificado y ayer este gran guerrero que se proyectaba era como que yo veía a través del ser del humano que estaba delante de mi se veía una proyección hacia atrás mucho más alto claro yo lo veía de frente este que me decían tú no eres hormiga recuerda tú no eres hormiga tú eres algo mucho más grande y se me me colocaban como en la mente de que yo yo también soy parte de esa raza si lo soy si no lo soy si me creen si no me creen bueno ya eso es cuestión de cada quien eso esa es mi verdad y yo se lo estoy comentando a ustedes la cuestión es que en esas simples palabras que él me estaba diciendo me dio la fuerza así como para yo darme cuenta de cosas por las que he pasado en mi vida y mira al aceptar de que es verdad yo no soy una hormiga no es algo de ego no es algo de que ay si yo soy grande yo no soy una hormiguita yo no soy un ser insignificante no 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 es recuerda cual es tu verdadero poder o sea mi poder o sea yo en ese sueño estaba como que derrotada como que ay ya pa que ya que tanto y él vino a recordarme el gran poder que tengo dentro de mí que lo tienes tú que lo tiene tu mamá que lo tiene tu hijo que lo tiene hasta el perro y el gato de tu casa todos tenemos un poder inmenso dentro de nosotros todos somos universo dentro de nosotros lo que pasa es que lo olvidamos pasamos tantos en la vida que nos han marcado y también el estilo de vida si no hemos superado lo que es la parte de nuestra información materna y paterna esa es otra lucha que tenemos porque tenemos que sobreponernos a ese paradigma más los paradigmas de la cultura y comenzar a descubrirnos quién realmente somos nosotros todos nosotros somos sumamente poderosos la ley de atracción es que ay que el universo me va a dar el universo eres tú el universo soy yo el universo somos todos bien nosotros todos formamos parte de una gran fuente nosotros somos como una gotica de agua una gotica del mar por así decirlo bien el universo sería el mar y nosotros somos una gota pero nosotros somos el mismo componente del mar lo que pasa es que tenemos que unirnos muchísimo para alcanzar la grandiosidad de ese mar pero nosotros somos grandiosos como es pero en una versión chiquitica espero que se me esté entendiendo lo que estoy diciendo entonces este lo con todo esto yo lo que quiero es que ustedes si comienzan a tener sueños lúcidos no crean que están locos si comienzan a sentir de que ese no es el camino esa no es la vida que tú quieres que tú quieres cambiar escúchate si tú eres tú has sido vegano toda tu vida y te dio por comer carne aunque sería como al revés pero bueno vamos a darte ese ejemplo así de drástico y te provocó y quiere come come sin remordimiento este porque estás comenzando a escuchar tu cuerpo y eso es lo primero después uno se va regularizando uno se va ay no que no debo de comer harinas procesadas que que la carne que por por el por el dolor de la energía que se condensa en la carne todo está bien eso está bien pero mis necesidades de mi cuerpo solo lo sé yo bien a menos que sea un médico que me haga super unos estudios así me diga mira tu cuerpo necesita esto 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 y el otro bien entonces que es lo que les estoy recomendando que comiencen a escucharse a ustedes mismos que si ustedes hoy no les provocó comer no coman el día de hoy no se van a morir que si nada más les provocó tomar jugo de unas frutas tomen jugo de esas frutas que si hoy les provocó irse para la playa y ni siquiera saben nada pero quieren ir a la playa aunque sea sentarse a la orilla vayan y siéntense en la orilla en la playa comiencen a conectarse con ustedes mismos comiencen a recordar quienes son son grandiosidad son seres de luz encarnados aquí en la tierra para un plan mayor bien se nos está acabando el tiempo en que tenemos que estar como más activos porque mucha gente que no entiende este proceso simplemente van a comenzar a despertar y van a necesitar que los apoyen que los acompañen que les expliquen y eso lo vamos a hacer los que estamos aquí ahorita viendo este video o yo hablando y no es porque yo sea mejor que tú 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 no 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 todos somos iguales todos estamos en la misma medida bien entonces bueno creo que yo no sé ni cuánto tiempo va pero es es lo que quería este comunicarle si escuchan a un familiar que está teniendo problemas de insomnio que tiene unos sueños locos que se siente como que se está volviendo loco que no sabe qué es lo que quiere en la vida que de repente después de 20 años de matrimonio se da cuenta que no quiere estar con esa persona y no es porque se vino y se encaprichó con otra persona sino porque se casó porque se tenía que casar que está en un trabajo tiene 15 años trabajando en un lugar y simplemente dice no epa este no es mi este no es mi lugar no le den la espalda no le den la espalda escúchenlo si no saben qué aconsejarlo con escucharlo es suficiente y si ustedes quieren saber cuál es el mejor consejo grábense en esos momentos de 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 crisis existencial grábense y después escúchense ustedes mismos se van a dar la respuesta es increíble es increíble porque a la medida de que uno habla uno no se escucha pero después que tú te escuchas capta y dices wow y eso lo dije yo o miércoles o te recuerdas algo que simplemente va a dar el clip para tú hacer el siguiente paso bien entonces bueno este creo que ya pasé más de los minuticos que quería hablar aquí pero bueno me encanta gracias a todos los que se conectaron a todos los que me van a ver en diferido bueno es mi granito de arena si tú tienes ganas de hablar y no tienes con quien también ponte en un live no importa que te vea una sola persona en vivo pero estás haciendo tu trabajo con una sola persona que me escuche a mí en estos momentos y que diga y que le resuene algo de lo que yo le estoy diciendo ya estaré este saldada mi mi deuda con la humanidad de poner mi granito de arena entonces bueno sin más que decir este nada más recuerden hacer los ejercicios aunque sea una semana y después me contan en comentarios me escriben al privado lo que sea y yo estaré aquí para acompañar hasta donde ustedes quieran bien besito entonces seme cuidado bye bye y